este es macho no creo que se muera no trata de agarrarlo Charly o crees que se va su aire ok 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 Que mire Cate que acá anda a cero con los hotos. Tú le da un gusto, cuando le doy dinero pego unos gritotes. ¿O sí? Un día. Gracias. ¿Te lo hicimos? ¿Y si? Puta ya. ¿Aquí? ¿Tienes lo? Ahora, ¿holtan a la rod? Escabe. Tengo la rodilla para arriba. ¿Nosotra papá? pero di recio ¿Se esperó mucho? Las pinzas están abajo de la mochila 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 Gracias por ver el video. Vamos a comprar carnada, o sea, ramas, chipetas. ¡Suscríbete al canal! 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 que no los levantamos a la verga entre los dos esta bien feo el agua si? esta bien o? si va? vamos apúchale vamos si? perfecto y entonces por que no se quería levantar antes? no se no se voy a tener que levantar la madera mas para arriba o ponerle un 2x8 y hacerla mas para arriba como esta bien? como esta bien feo? si ya se puso bien feo y 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